Esta empresa de renta de los tan famosos y controvertidos monopatines optó por retirarse, no pudo contra la delincuencia. Vamos a conocer su historia. Una de las empresas que ofrecía la renta de patines eléctricos en la Ciudad de México y recientemente pagó la contraprestación solicitada por el gobierno local, se rindió ante la delincuencia. Los robos han estado presentes desde un principio, sin embargo al principio no era una cifra importante o que nos alarmara, sin embargo esta cifra ha ido aumentando. Este fin de semana llegó hasta el 20% de robo de los patines que están en calle, entonces ahí es donde dijimos tenemos que tomar medidas al respecto. Green anunció mediante un comunicado que dejaría de prestar el servicio hasta nuevo aviso. Los perímetros donde se prestaba este servicio abarcaban la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, zonas de donde fueron robados los patines. Tenemos identificadas algunas zonas, pero precisamente estamos en la investigación de ellas. Los delincuentes comenzaron a robar todo aquel vehículo que pudieron, sin importar los sistemas de seguridad y quienes los vieran los sustrajeron. Cabe señalar que a pesar de que los monopatines cuentan con un sistema de rastreo, no han podido ser recuperados. Los patines tienen un sistema de GPS y podemos localizar a donde se los llevan, sin embargo si se los llevan a zonas difíciles de la ciudad o a una bodega, bueno pues ahí ya entrar pondríamos en riesgo a la gente que trabaja con nosotros, entonces por eso tampoco es que se puede, independientemente que uno pueda localizar el patín, eso no significa que podemos accionar y recuperar el patín necesariamente. En redes sociales algunos patines ya están a la venta. Ante estos hechos ya tomaron cartas en el asunto. Cabe señalar que se solicitó información a la Procuraduría Capitalina, sin embargo aún no dan la información. Por otro lado, la CEMOVI dio a conocer que seguirán trabajando de la mano con todos los permisionarios de bicicletas como monopatines. Además, se les continuará brindando apoyo para que cuenten con medidas de seguridad al operar en la ciudad. Sandra Salazar, Azteca Noticias.